Entre más corriente, más ambiente 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 Ya voy entrando la gumbia y no puedo parar Se percibe un ambiente caliente y sensual Sé que tú sientes lo mismo y tu cuerpo no puede negar Porque ya vi tu piecito marcando el compás Y acepta tu prejuicio, ven conmigo al precipicio Descubre porque el ritmo se ha vuelto mi único vicio Olvida ya la pena, sé que estás acostumbrada Andar siempre en Las Vegas y a usar tus bolsas bravas Sabes yo navego a la altura de tu rumbo Pero también disfruto el bailar un poco sucio Yo te sigo de los pasos más prohibidos de este mundo Y sacaremos brillo a la pista tú y yo juntos Entre más corriente, más ambiente 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 Ya probaste la cumbia y ahora no puedes parar Te ha atrapado el ambiente tan rico y sensual Y acepta tu prejuicio, ven conmigo al precipicio Descubre porque el ritmo se ha vuelto mi único vicio Olvida ya la pena, sé que estás acostumbrada Andar siempre en Las Vegas y a usar tus bolsas bravas Sabes yo navego a la altura de tu rumbo Pero también disfruto el bailar un poco sucio Descubre porque el ritmo se ha vuelto mi único vicio Y sacaremos brillo a la pista tú y yo juntos Entre más corriente, más ambiente 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 Suena En el ensamble Señor Entre más corriente, más ambiente Entre más corriente, más ambiente